Slash in the pit Uh, yeah Yeah Ey Le gusta estar conmigo porque le gusta lo dangerous Ella es la más linda del gremio No quiere mono, está buscando algo serio Soy un buen perro, bebé, dame mi premio Le gusta estar conmigo porque le gusta lo dangerous Ella es la más linda del gremio No quiere mono, está buscando algo serio Soy un buen perro, bebé, dame mi premio Dame la que tú la tienes, ya no me la niegues más Si ella más, ella fue, si ella fue, ella más Si hablamos de negocios, séparame la amistad No es torta, pero quiere que la aparta la amistad Salgo de la dificultad, busco la solución Siempre me adapto al método El poder de la fe no es posible para los incrédulos Quiere que le dé castigo duro con el látigo Soy su evento canónico con un sexo maniante Tiene Daddy Issues Ella es mi candy, yo en su cruz la pasamos delicios Hicimos historias en la azotea de su edificio Y ese tonto adicto te me convertiste en vicio Mi hija es del inicio Tiene que estar conmigo porque le gustan los Dangerous Ella es la más linda del gremio No quiere mo', no está buscando algo serio Soy un buen perro, bebé, dame mi premio Tiene que estar conmigo porque le gustan los Dangerous Ella es la más linda del gremio No quiere mo', no está buscando algo serio Soy un buen perro, bebé, dame mi premio Es una back bitch, una mala mala De la mano con la muerte, aquí el dinero bala Los parceros en la cocina, raspa, raspa Gritan los Boutini, aquí se gasta Están conmigo porque les gustan los peligrosos A esos papás no les gusta, piensan que son mafiosos No soy detallista ni amoroso, solo hago lo mío Y pa' todos soy cauteloso Con la 4040 se cita la shorty Me la cojo y queda como Dory La teletransporto recamori Lleva tiempo reaccionando mi story Esa pushy me lleva a la glory Le gusta estar conmigo porque le gustan los dangerous Ella es la más linda del gremio No quiere mono, está buscando algo serio Soy un buen perro, bebé, dame mi premio Le gusta estar conmigo porque le gustan los dangerous Ella es la más linda del gremio No quiere mono, está buscando algo serio Soy un buen perro, bebé, dame mi premio Yo amo porros serios, ella arma puros medios Es ingeniera con mucho ingenio O es la más bella de todas desde el colegio Su culo es grande, su carácter regio Le gustan los negros que su piel es blanca Si tenemos sexo la pela me aguanta Si ambos estamos ebrios deja de ser santa Si el niño se agiganta encima le salta Y me encanta tanto su culo enrede lo presumo Nos pasamos el humo, me lo mama mientras fumo No somos nada y en la cama somos uno Como ella es un poco y como yo no hay más ninguno Y me encanta tanto su rival Gracias por ver el video.